Bienvenidos de vuelta a su programa favorito del mediodía, el cual este viernes cumple tres años. Vamos a poner el Boyzón de Graciela de nuevo, que hay personas que están preguntando para que la gente entienda. Vamos a ponerlo de nuevo para que la gente sepa el que está sintonizando ahora para que entiendan qué pasó con Graciela a partir del día de hoy. Bueno, desde el lunes. Fue un lío fuerte. Entonces cabe destacar que si las predicciones fueron ciertas no vino una semana completa durante los últimos dos meses y ya a partir de hoy. ¿Puedo cobrar para las predicciones? Yo puedo cobrar. Cristian Garza Blanca es una chamba. Tenemos ahí el Boyzón, vamos a ponerlo. Hola, bienvenidos de vuelta a What's 40. Estamos súper felices de estar aquí con ustedes y contar con su sintonía y ahora vamos con el Wellness Quote de hoy. Señores, realmente esto es un voice note que yo mandé al grupo del programa para que lo coloquen en el Wellness Quote para yo poder despedirme de ustedes de manera oficial, temporalmente, porque yo vuelvo después que nazca Celeste. Desafortunadamente estoy ya, mi cuerpo me está pidiendo un poco de descanso, tengo que bajar la revolución y terminar de organizar las cosas de casa para recibir a la bebé, pero voy a estar escuchando el programa y extrañaré mucho estar con todos ustedes y contar con la sintonía de ustedes, los oyentes, sus comentarios y todo. Así que yo voy a volver a piña que no se acomode mucho porque yo vuelvo. Y nada, los amo y hasta aquí el Wellness Quote de hoy. Ahí está. Ya le dijimos todo lo que le íbamos a decir al principio. Bendiciones, amor, muchas cosas buenas para ti, para Alex y Carlota para recibir a Celeste en tu familia, en tu casa, que sea llena de bendición esa llegada. Entonces nada, vamos ahora a nuestro qué tú opinas de este segmento donde opinamos brevemente, tú y yo Rosemary, de algunos temas en específico. Vamos con lo primero que puso producción, que es la película de Buzz Lightyear. No sé si sabes, pero se armó un boicot. ¿Le cambió el sexo a Buzz Lightyear? No, se armó un boicot porque hay una pareja de lesbianas que se dan un besito en la película. En la de Buzz Lightyear. En la de Buzz Lightyear. Y en redes pues se armó un boicot con esto. Ya tú sabes, trataron de impedir, supuestamente las noticias dicen que ha tenido pérdidas la película también. Tengo amigas que han ido a verla con sus hijos y o sea, es para nada, o sea, nada de qué alarmarse y no, o sea, no es nada sexual, no es nada, simplemente hay, es, me dicen que es casi imperceptible, que un niño no se va a dar cuenta de eso. Claro. Y que si se da cuenta, tú como padre tienes que hacer la labor. La labor de explicarle. Que te corresponde de explicarle de que hay amor de todas formas. Claro. Entonces, ¿cuál es el show? No le he visto la película, pero sí he visto que últimamente Disney está, y lo hemos comentado aquí, he implementado eso en diferentes películas con relación a la diversidad de preferencias sexuales. Como mencionamos hace mucho también, creo que en Japón fue que cancelaron la película. En uno de los países, Buzz Lightyear se negó a retirar esa escena y dice, si no me quieres con mi película como es, pues no la vas a tener. Y me parece muy bien. ¿Dónde fue? ¿Fue en China? No sé, en uno de los países más conservadores, pero no sé exactamente cuál. Pero hubo otra película que en Japón no la permitieron. Esa fue, ay Dios mío, Doctor Strange. Doctor Strange. Sí, Doctor Strange también, que la de America, las madres lesbianas también. O sea, señores, Disney lo que está haciendo es poner la realidad, lo que pasa en el día, lo que hay en el mundo. Tú como padre tienes que hacer tu labor, tu trabajo de explicarle a tu hijo qué es eso. Eso es, son dos personas que se aman. Eso es amor, punto. O sea, no entiendo el por qué hay que hacer un escándalo con eso y una vaina y querer boicotear las cosas porque, ajá, ah, tú me lo estás imponiendo, tú qué sé yo, ajá, pero todas las princesas se besan en toda la película. Eso no. Eso sí está bien porque es un beso heterosexual. Pero un beso homosexual no se puede. Beso lésbico tampoco. Ok, bueno. Seguimos aquí en ¿Qué tú opinas? ¿Qué opinas del Bocado Food Fest? Bueno, tuve la oportunidad de ir por allá. Y allá nos encontramos. A este festival. Encontré al panda con un outfit muy particular así. Él sabía que ese día iba a hacer mucho calor y pues fue preparado para eso. Estaba con su sombrerito muy chulo y todo. Gracias. Solamente compartí con él 30 segundos. 30 segundos. Después se desapareció. Mucha persona preguntándome por ti y yo llorando con el pan. Igual a mí. Porque me preguntan por él. Igual a mí. Igual a mí. Muchas señores. Muchas señores. La realidad es que Rosemary y yo no vivimos juntos. No sé si lo saben. No vivimos juntos. Venimos aquí al programa. Sí, pero recientemente hemos trabajado juntos en varias cosas. En muchas cosas. Le gusta vernos juntos a nosotros. A la gente nos gusta vernos juntos. A la gente nos gusta. La dupla. Tú sabes que es maravilloso de que qué bonita pareja, ¿eh? Tuviste. Pero en la vez. Mira, para que tú veas en una realidad paralela tal vez hubiéramos estado juntos. Bueno, claro que sí. Pero nos hubiésemos matado como dos lápices. Ay, 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 ay. Una relación tóxica. Ladrillo con ladrillo no pueden estar juntos. Mira, con filo no corta. Mira, me encantó Bocao. De verdad que hay que felicitar a Giancarlos y a José Miguel. Creo que se llaman los encargados de hacer este festival y todo su equipo. De verdad que las vibras que habían allá eran unas vibras muy lindas. La gente disfrutando, bailando. Estaba reventado de gente. O sea, la gente verdaderamente de aquí de Santo Domingo fue a Santiago allá a probar. Yo no tuve la oportunidad de probar muchas cosas. Era un festival de comida, pero nada más probé una otra cita. Yo probé muchas cosas. Porque no me dio tiempo y la cosa, pero todo estaba muy lindo. La música, cómo estaban distribuidos, los diferentes marcas. De verdad que excelente. Y esa gente que solamente quiere criticar el trabajo del otro. Wow, señores, qué feo. Tú no sabes la ardua labor de llevar un festival como ese, que tiene ya años. Que yo recuerdo, estaba hablando con Irma precisamente de eso, que se armó como un debate en Twitter sobre todo sobre estos. Y mucha gente criticando al bocado y a siempre. Todos los años siempre como hay una avalancha de gente. Y yo me acuerdo que yo puse algo que me salió en estos días hace años, o sea, en Facebook, como un recuerdo de mis memorias. Y yo había puesto que qué mala costumbre tiene el dominicano de criticarlo todo. Y fue precisamente por el bocado, porque recuerdo que ese año también la estaban criticando. Entonces, y yo fui, estaba súper bien. O sea, tú no quieres el tumulto, es el TV a una hora que tú sabes que va y hay menos gente. O sea, porque definitivamente es un festival famoso, un festival que gusta, un festival que la gente lo espera. Y ellos no pueden controlar eso. Y ellos no pueden controlar eso. Entonces, que todo el mundo vaya a la misma hora, ¿cómo lo controlo? Claro, y me pareció también, me impresionó bastante ver que a pesar de la lluvia, la gente como quiera, estaba ya disfrutando con su sombrilla y todo. De verdad, que hay que felicitarlo. Tenemos una llamada. Hola. ¡Ole! ¡Ole, Víctor! Yo, por obra y gracia del espíritu, también me encontré con mi amigo el Panta, con Rosemary, fue difícil. Yo estaba en una de las filas del bar, aquel que me salió ahorita, y yo la vi pasando un día por ahí. Sí, que yo acabo menos rápido. Es que, mi amor, esas patas, eso largo. Dos pasos de ellas son diez de uno. Bueno, de verdad, yo opino lo mismo que yo. O sea, fue uno de los festivales. La primera vez que tuve el de Santiago, no te había ido. Yo no había ido a Santiago tampoco. Increíble. Fui los dos días. El primer día casi no comí. Perdón, porque llegué un poco tarde por el accidente de la carretera y vaya. Y yo comí, porque fue como que pasarla bien y no dije, volveme loco. Al otro día, yo fui muy temprano porque me tenía que ir temprano, porque la carrera seguía. Entonces, yo pasé por allá y aproveché y comí. Mi única, el único detalle es que... Tóquenme en cuenta con el tema de lo que sale más rápido, que es la bebida. La gente obviamente va a tratar de comer, pero con la bebida, para que se ajuste el tema, ya sea del cobro o de la entrega. Eso fue mi único, pero a mí me encantó y la pasé increíble, de verdad. Gracias, Víctor, por tu mensaje. ¿Qué opinas de comer maíz de la calle, Rosemary? Ay, a mí me encanta. Ese maíz es saladito. Entonces, cuando tú terminas el maíz, cuando sabes lo que yo hacía, en mi casa ponía el maíz en un bowl con el agua de sal y tú lo sacabas con los dos palitos en la casa. Y cuando se iba acabando, yo volví y le echaba la vaina de sal y volví. Ay, ay, ay. Mucha gente también le echa mantequilla, después se lo come. ¡Ay, sí! También hay otras que dicen que no. Ah, pero a la tusa le echan mantequilla, no. No, 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 al maíz ya con los maíz puestos. Porque a la tusa le echan... Muchas personas no comen maíz de la calle porque entienden, no saben la procedencia de esa agua, donde están sumergidos esos maíces. Entonces, pero al final yo no doy en mente eso porque esa agua está caliente. Hay una leyenda. Y se matan todas las bacterias. Que supuestamente uno de esos que te vende maíz, punchó uno para dárselo y sacó un ratón y que todo hervido. No, no, pero eso es mentira. Una leyenda. Eso es mentira. Yo creo que era de la época de mi mamá. Eso es mentira, yo creo que muchos maiceros. A mí me encantan esos maiceros. Tú sabes que yo no los veo mucho. Es como que se han ido. Se ha pedido esa tradición. En el malecón, tú puedes encontrar dos o tres, pero antes en las calles tú veías siempre una esquina. Y los saliendo de los conciertos, de los play, de los juegos de pelotas y todo eso habían siempre. Y uno siempre compra. A mí me encantaba. Tenemos guasas ahí. Bueno, tal equipo. Una pequeña opinión con respecto a ese tema de las películas. Tapelón. No, Manuel. A mí me encantan esos maiceros. Haciendo el énfasis, por ejemplo, en Doctor Strange, ahí no hay ninguna escena, ningún beso, ningún nada. Simplemente la señalan. Mis mamás. Mis mamás. Son dos personas, dos mujeres. Simplemente que en un momento se abrazan porque sienten afecto. Pasa lo que pasa, se van a otra dimensión, a otro universo. Abrazadas y ya. Ahí no pasa nada, ni siquiera un beso, nada. Simplemente le dicen énfasis que son sus mamás. Yo entiendo que esto es demasiado disparatoso, pero en una película simplemente por una escena ni de dos minutos. Es un tipo. Bueno, señor, yo en otro ámbito, tomando en cuenta el tema de las películas en la calle. Yo una anécdota que me pasó a mí que yo vi, no que lo hice. Por ejemplo, tú sabes que hay unas personas, por no decir nacionalidad, venden chinas. Pues yo vi arrancándose allá mismo con ese cuchillo con el que parte de la China. Así que vamos en la calle. Ay, Dios mío, padre, señor. Eso sí, yo lo he escuchado. Y lo he visto también. ¡Abre! Arrancándose de pal, director. ¡No! Yo no como china, miren. Eso sí, no. Ay, lo que me gustan son los dulces de maní. Ay, eso sí. Los dulces de azúcar. El despeaje. La maní, los dulces de azúcar abajo que como que se pega. Ajá, ajá, ajá. Mira, pero... Ay, yo tenía un montón los otros días. Mira, lo que es... Y Evelyn me los resolvió. Lo que es el limoncillo y la... ¿Tú sabes qué es la... ¿No te gustan el limoncillo? Diablo, pana, pero lo que tú te pierdes, muchacho, se lo... ¡No, no, no, mira! ¡A la gente chupando eso con esta babita! ¿Qué babita? ¿Qué babita? Tú te gustas el loco, ¿eh? Eres loco. Eso es lo mejor que hay el limoncillo. Es una de las cosas que me vas a comer de la vida. Y estamos en temporada de limoncillo ya, en esta temporada. Atención, Michel Jiménez, que te encanta el limoncillo. Mira, la almacena de oro también la venden en la... ¿Tú has tu cuenta de la almacena de oro? La almacena de oro. A mí me encanta, porque no hablas como en la calle ni muerta nadie, porque la venden pelas. Pero tú no sabes cómo pelaron eso. Ay, no, 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 no. Dice aquí... ¿Qué opinas de los gift cards? ¿Te ganas los gift cards? No, imposible. Eso para mí es una de las cosas más impersonales que existen. Yo no soy pro gift card. No me gusta que me regalen gift cards tampoco. Ahora, si te regalan un gift card Doll Navy, ¿tú lo coges feliz? Pero que no, es que está bien, yo lo voy a coger feliz, porque a mí me gusta... Yo, como siempre he dicho, y lo he dicho 700 veces, mi lenguaje del amor es detalles. Y a mí me gusta que la otra persona tenga detalles conmigo también. Bien, entonces, si tú me regalaste algo, por ejemplo, tú que me regalaste las apalgatas el año pasado, que todavía las tengo... Las apalgatas y una pulserita. Y una pulserita, que me la puse tanto, que ese de guabino, porque no me la peaba. Las apalgatas, eso me encantó. ¿Y tú botabas las apalgatas tan duradas? No, yo las uso. ¿Lan duradas tan buenas? Sí, salieron buenas, salieron buenas. Ella me regaló una apalgata y ella dijo, esto se parece al panda, y me lo regaló. Y yo las uso porque se parecen a mí, entonces eso para mí es un detalle. Pero te dije que tú no sabías que pediste, te regaló un gift card. ¿Qué es eso? ¿Tenemos una llamada hello? Hello, Elcida. ¡Elcida, cuente! Oye, ¿y ustedes han tomado café en la calle? ¿Café? No, no he tomado café en la calle. Ah, pues le digo que no lo tomo. Porque vi... Elcida, usted siempre tiene un consejo. No, vi una de las Américas, donde está la funeraria, lavando los termos en el conté. ¡Ay! Y la manzana de oro también, no la como. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 Elcida, Dios mío! Atención, atención, preocupa el consumidor. Vi un video en redes sociales, que de hecho lo envié en el grupo de una nacional, una chica que estaba llenando unas botellas plásticas de un agua de la calle, le estaba poniendo sus tapas y todo. Y seguro lo venden en los semáforos y la gente jura que eso viene desde la empresa. Y no, ya lo estaba llenando en el contén. Así que hay que tener cuidado. Lamentablemente hay que tener cuidado cuando se compran cosas en la calle. El maíz tú lo estás viendo y esa agua está hirviendo, pero la cosa embotellada tú no sabes dónde viene. Tú no... De verdad, verdad. Eso dulce tampoco, tú no sabes con qué agua se hizo eso, con qué azúcar. Y hay que estar pendiente de las tapas cuando uno lo abre, porque regularmente tienen como una tapita, un sello. Y si no tiene sello, usted sabe que esa meba va porque va. Dice aquí, ¿qué opinas, panda? ¿Qué opinas de...? No me dijiste de los gift cards. ¿Te gusta que te regalen gift cards? Ah, los gift cards así yo lo cojo, pero de regalo o de cumpleaños no, si me lo regalan así, de random. Ah, no, pero sí, de random yo lo cojo también. Pero es de random que estamos hablando para el de cumpleaños. Pero está bien, yo me fui por el lado de cumpleaños, dije que es de Navidad. Bueno, a mí que me hace, yo le subo todo. Yo siempre estoy con los brazos abiertos, ahora el día de mi compañero no venga con un gift card. Que cabe destacar que ya Remedy le regalé una carterita para salir, no le he visto, poita. Banda, lo que pasa es que esa cartera es para ocasiones especiales. Sí, pero tú acá no varias, yo no puedo venir aquí a el programa con esa cartera. Y mira, me gustó que tengo un contigo así como crema que va perfecto con ese color. De verdad, me encanta. Ah, porque eso trajo regalo y pa' solita. Ay, eso se lo usamos si te voy a regalar una vez. Me regaló una virgen de la Altagracia. Y eso fue, y eso fue, y eso fue diciéndome que que donde está la virgen, y tuve que ponerle la llave para que la vea siempre. Ay, lo que habladora. Ella privada en álpera, porque ya la puso desde que yo se la regalé. Y cuando ella se mudó, que era un secreto, una carterita de Colombia morada. Ay, mi amor, yo te voy a estar. Ay, sí, pa' yo, en mi próximo viaje te voy a traer anto. Yo mato con comida, Ibai. Ay, ella te va a ir papita, pero está bien, eso a mí me encanta la papita y tacos. Señores, que yo le regalé esa llave cuando ella se mudó sola, porque la tenía en mi casa, ese llave. Ay, mira, no es mi decisión que eso de la virgen de México, pero bueno, y tiene su llave. Tengo a mi virgen ahí, claro que me acompaña en todo lugar. Lo que sea de México no está de mal, es la protección de la virgen. Claro, la virgen siempre es buena en todos lados. Dice aquí, ¿qué opinas del Día de los Padres? ¿Celebras el Día de los Padres, Pata? Claro que sí, con mi padre, que tengo la dicha de que esté conmigo todavía, obviamente. El Día de los Padres está bien. No le dan tanta importancia como el Día de las Madres, como que no hay un bulto tan grande. Y yo siento que está mal, porque... Está mal, claro. Si tú fuiste criada por los dos, ¿verdad? Porque el padre... Claro, porque no podemos generalizar. Regularmente no le dan ese... Ese bombo. Ese bombo, porque hay algunos padres que son irresponsables, pero no todos son así. Entonces, también hay madres que son irresponsables, como quiera celebran el Día de las Madres. Claro. Pero si yo, particularmente, si lo celebro, nos juntamos, ir con Rolando, ir a hacer chistes y va. Te acaba de destacar que es un día comercial, igual que San Valentín, igual que el Día de las Madres. O sea, esos son días comerciales, porque el Día de los Padres debe de ser, pues, siempre. ¿Regalas el Día de los Padres o matas con una cartica? No, no yo no hago cartica. Yo hago dedicación en Instagram, con fotos y eso. Pero yo regalo, sí. ¿Qué es lo mismo de la carta? La fotito. Generalmente, mi padre dice lo que quiere, porque mi padre es jodón. Él cambia los... Me acuerdo yo unas navidades que él mismo le dio sus regalos y él puso... Él puso un regalo para papi de Carla. Para papi de Giancarlo. Para papi de Jessy. Entonces, en la Navidad, él nos daba regales. Nosotros, hey, feliz. Entonces, así. Fuimos nosotros que lo compramos, pero él fue que eligió sus regalos. Claro, claro. El que sabía lo que había era él. Pero hay gente así que son jodonas con sus regalos. ¿Qué opinas de las empanadas de huevo? Ay, Dios mío. No sabes qué ahora que dice. Ay, no le he probado. O sea, que tú finges las vainas, panda. No, que pensé que digitarlo con huevo. Pensé que digitarlo con huevo. Empanada de huevo muy rica. Me encanta. Me encanta de huevo solo. No me gusta que la comida indica con pollo y nena de eso. El huevo solo, así como revuelto, un palo. De hecho, hay un negocio que ha abrigado recientemente, que se llaman así mismo como las empanadas, que tienen sabores diferentes. Hay como de, no de que sabores regulares. ¿Al que entra yo aquí? ¿Qué entra yo aquí? Ingredientes regulares de que, que, que son cosas bien, como mezclas. Pero que se llaman a semi-molas. Ajá, ajá, ajá. Muy buena. Muy buena. Ay, esa gloria. ¿Cuánto la trajeron aquí? Aquí trajeron una caja. ¿Qué? ¿Quién no va a probar? Mi amor, aquí, aquí trajeron tanta empanada que comió Katy, Doña Eva, todo el mundo. Yo no vine ese día, Díaz. Si no me pusieron a mandar a mi casa un par de empanadas de... Para que tú sepas. ¿Qué tú opinas de los bollitos de yuca? Mira, los bollitos de yuca son muy ricos. De verdad que me encantan los de un negocio que es... Bien victorioso. Bien victorioso. Ganador. Hay algunos que son medio enchumbados, pero me encanta. Me encanta el bollito de yuca. Mira, esos bollitos. Ay, no me hablo de eso, que yo no tengo hambre. Esos bollitos de tu sambullilo. Esa salsita. Esa salsita, mira. Esa salsita agridulce. Y una que ya tienen que amarilla, como de Juan y Mostra. Ay, yo la pongo los otros días, pues. Una de la furia y despedida. Es rico. Una de la furia y despedida. Señores, señores, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. What the 40, gracias a todos por su sintonía. Mañana es jueves, jueves de TVT. Así que, ya saben, nos escuchamos mañana. Esto es What the 40 por la 103.3 de 12 a 2. O sea, nos vemos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? 103.3. RCC Media Station. Santo Domingo. Mira, ahora que recuerdo, yo iba mucho a Happy Land. Yo creo que está disponible todavía. Sí, sí, sí. En Megacentro de aquel lado. Y tenían unos juegos así similares. Había un botico, un bote. Había un árbol que tú te subías y te subías. Y fuá. Arriba del mall. Habían unas tazas. Habían unos... Es como el arcado de tu generación. Sí, pero...